La prisión política de mujeres en Cuba es parte de la historia que aún no se ha contado. Las mujeres, como los hombres, han sido víctimas de constantes violaciones de derechos humanos en las cárceles de la dictadura castrista. Lilo Vilaplana, director de Plantados, se ha propuesto contar esta vez la historia de las presas políticas en Cuba. La película se rueda en estos momentos en la ciudad de Miami. Ha sido una tarea titánica desde que empezamos el primer día a trabajar. Plantada es una obra del corazón y una obra muy importante para honrar a las mujeres presas políticas víctimas del comunismo. Porque el presidio político femenino no es pasado en Cuba, es presente. Es una denuncia contra los crímenes del castrismo contra la mujer cubana. Y eso es importante que quede claro. Es una película de ficción inspirada en hechos reales. Se entrevistaron 26 presas políticas. Se leyeron libros. Luego con Ángel Santisteban nos sentamos y elaboramos un guión. A partir de esas entrevistas, a partir de los testimonios, de anécdotas que nos hacían, conformamos un guión. No son personajes en específico. No es la vida de ninguna de las presas en particular, pero sí es la vida de todas ellas, que lo vieron todo por Cuba. Nuestro trabajo consistió en toda la puesta en escena, la escenografía, crear esta cárcel de Cuba en los años 60, donde se desarrolla toda esta historia de las presas políticas. Para crear esta sensación de realidad, lo que usamos es el elemento que desgasta naturalmente un espacio como este. En este caso sería el agua. Entonces, algo tan sencillo como el agua fue lo que nos permitió crear un espacio tan realista. Un desgaste en un espacio que solamente se creó hace un par de semanas y que realmente da la sensación de que fue creado hace años y que durante esos años ha ido desgastándose y deteriorándose. Hemos logrado crear muchos espacios diferentes donde al final se siente que el espacio es muchísimo más grande de lo que en realidad es. Vamos, que lo tengo todo el día. Hemos recibido el apoyo de muchas empresas, patrocinios, personas de pueblo que han querido apoyar la película. No es la segunda parte de Plantados, es una película distinta en todos los sentidos. Es la historia de tres mujeres que por diferentes motivos caen a las cárceles cubanas, se recrea la época, se recrean pasajes de la historia de Cuba y se explica un poco por qué estas mujeres van a prisión. Entonces, Plantadas, o como se va a llamar, es una película histórica y es una película que pone en contexto por qué hombres y mujeres, en este caso mujeres, se enfrentaron al sistema comunista que impuso Castro en Cuba luego de traicionar la revolución. El